¿Y ahora qué? Volvemos andando. Corriendo. Julia, date prisa. Tenemos que llegar a la peña antes que nos coge la niebla. ¿Ir corriendo hasta la peña? ¿Está lejísimos? Como mucho una hora. Julia, ¿qué quieres? ¿Morir de frío aquí? ¿Esta noche? No. No te preocupes, sígueme. Arben, espera. Julia, ¿tú te has enterado de lo que te estoy contando? Es que... ¿Es que qué? Estoy embarazada. Eso me lo puedes decir antes. Si lo intenté aquí, en el páramo el otro día y no me dejaste. Y luego no he encontrado el momento. Vale. No voy a discutir ahora, pero vas a hacer lo que yo te diga. Sígueme. ¡Suscríbete al canal!